... Bueno, desde Barricada TV le queremos mandar un saludo muy grande a los compañeros de Barrio Adentro, desde Colombia, que están empezando a construir una emisión, una emisora de radio. Le mandamos un fuerte abrazo porque están construyendo comunicación popular en Colombia y porque están manteniendo siempre la patria grande unida a través de la comunicación alternativa y teniendo un lazo muy fuerte con lo popular y con lo comunitario. Desde Barricada TV le mandamos un saludo a los compañeros de Barrio Adentro que van a empezar su nuevo programa radial desde aquí, desde Asca, luchando por la ley de medios en Argentina. Esperemos que nos sigan contando juntos en este camino para lograr otro tipo de comunicación. ¡Suscríbete al canal!